Comportamiento coherente Una marca, a través de su comportamiento, logra transmitir conceptos. Estos conceptos se conocen como atributos de marca. Los atributos de marca son adjetivos que definen nuestra esencia de marca. Estos atributos nos ayudan a que el consumidor pueda interiorizar el significado real de nuestra marca. Por ejemplo, una marca deportiva puede ser ágil, enérgica, fresca, moderna y simple. Entonces, los puntos de contacto que tenga la marca, como el empaque, la web, la comunicación en redes sociales, el producto, la tienda y más, deben proyectar estos atributos de tal forma que se sienta que la marca va en una misma dirección y que cuenta con una esencia de marca bien definida. Para que nuestra marca sea relevante y genere un impacto en el mercado, sus atributos deben ser distintos a los de la competencia. Sin embargo, no siempre todos los atributos pueden ser distintos. A veces, tendremos que mantener algunos atributos que son necesarios dentro del rubro. Por ejemplo, la fuerza dentro del sector industrial, la energía dentro del rubro deportivo y la modernidad dentro del rubro tecnológico. Los atributos de marca forman parte de nuestro concepto de marca y deben estar siempre presentes en cada punto de contacto. Recordemos que la experiencia de una marca es la suma de los detalles que la hace única.